¡Bienvenidos a nuevo episodio! Continuamos con God of War, continuamos con Kratos Y tenemos Ahora Que entrar en el templo de Euryale Y tenemos que hacerlo Aquí, aquí, aquí Devolviendo, devolviendo Vale, devolviendo eso Y rompiendo la puerta ahora Para entrar así a lo bruto, claro que sí, Kratos ¡Ofante! Oye, tiene mecanicas nuevas e interesantes Este God of War 2 Hay cosas que se repiten Algunos combos en combate se repiten Pero tiene otras cositas nuevas que están realmente guapas Vale, vamos a recuperar aquí salud Por cierto, tengo 9000 orbes Igual podemos hacer mejor de algo ¿Qué me queda por descubrir? 1, 2, 3, 4 Todavía me quedan 4 cosas por descubrir, esto va para largo El martillo no me convence demasiado 12500 No sé cuántos Igual vuelvo a subir las espadas No descartéis que vuelva a subir las espadas Vale, eso lo hemos dejado tocado Este está casi muerto Eso está muerto ya Vale No me he dejado bajar tirándome Vamos, vamos, vamos Eh... No, hola Tío, eso es un... Es un Minotauro, pensaba que era un 5 Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me golpeé, me golpeé un poquito Bueno, menos Ojo, que menos más Bienvenido Vale, es que con este combo, tío Es el combo más básico Y es el... Es un combo que funciona realmente bien Por aquí que hay Vida, magia, ¿cómo voy? Bueno, poquilla de magia Eh... Pues no lo viene mal Volves Siempre ahí para mejorar Oye, pues lo de subir las espadas otra vez Ojo ¿Qué hace el tonto? Este que se ha llevado a la maniobra ¿Qué haces? ¿Inútil? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de inútil? Quiere morir, eh Que su señor Quiere y probablemente va a morir A ver He escuchado, he escuchado Vale, yo creo que hago ¿Qué hago con esto? Con las caderas no puedo subir No Vale No sabía que iba a abrir la pared Lo que quería era subir ¿Qué hacemos aquí? Aquí he llegado a alguna parte Aquí no he llegado a ninguna parte ¿Qué hago entonces? ¿Tengo que subir otra vez? Ah, que baja o me suben las dos al mismo tiempo Desde aquí no puedo hacer nada Esto hay que bajarlo Ahora bien No, no quiero subirlo Quiero Bueno Y si lo dejo a una altura En la que yo pueda tirarme Y al mismo tiempo Que sea a una altura En la que puedo saltar aquí Era un poco fumado Lo que se me ha ocurrido Pero Parece que ahora sí Muy fumado Y muy todo lo que tú quieras Pero Pero ahora sí Hostia ¿Cómo acumulas? ¿Cómo que acumulas energía Con la mierda esta? ¿Pero va? ¡Wow! ¡Uf! Este es cruel Sí, sí, sí No duda Por aquí Por aquí no es Por aquí guardo la partida Y Seguimos por el otro pasillo Ah, me está gustando, ¿eh? Me está gustando Yo creo que lo de jugarlo en normal Ha sido una En fácil, perdón Ha sido una buena decisión ¿Viste uno en el techo, no? Estoy llevando Ah Esto no se rompe, ¿no? No, hay que ir por el techo Alguien está hablando ahí Bueno, no es mucho caso Me ha jugado un poquito, ¿eh? Me ha jugado un poquito Pero ha salido bien Vale Esto ha salido Ha salido bastante bien, ¿eh? Ha salido bastante bien Y a la primera Sin chocar con nada O sea, hay un tío ahí Hola ¿Qué pasa, máquina? No, no, no Que esté cabrilo Que esté cabrilo No me golpes Dale, 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 dale Dale, dale, dale Yo qué sé Tío, no lo había visto La verdad No, no, no No lo había visto No había visto que Que tenía que levantarla Y yo me he puesto a golpearle ¿Sabes? Eh, Kato, si puedes entretenerte Un poquito menos Mejor Vale, si es que esto va a ser sobra Lo que pasa es que me cuesta golpearlo En vez de levantarlo Eh, ¿qué suena? Hay alguien, ¿eh? Ah, joder, no Bueno, hay alguien Hay alguien petrificado Soy todo lo que queda Ahora sé que nunca llegaré a las hermanas Hostias Hola Oh Uh Ha sido más Vale, se lo devuelvo Se lo devuelto, se lo devuelto, ¿no? Ah, no, no, no No se lo devuelto, de hecho Me estoy equivocando de bocado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te crees? Por suerte ahí ¿No tengo que ir acá? Joder ¿Por qué no me funciona ahora lo de Lo de protegerme de los proyectiles? No sé qué estoy haciendo ahí, ¿eh? Pum Vale, buena hostia, buena hostia Esto es una gorgona Pero una gorgona Un poco Pasada de peso, ¿eh? Ah, es que con eso Está golpeando el suelo con eso No, no me está dando a mí Está convirtiendo el ambiente en eso Vale, vale, vale ¿Vale? Venga, venga No te agarres tanto la colomba Que te la comes Tranquilo, tranquilo No, no, tranquilo No, no, tranquilo Que no me he dejado No me he dejado Una mierda Pero si me he seguido moviendo Después de darme ¡Hostias! ¡Ese es de cero! ¡No me jodas! Ese es el problema De este tipo de enemigo Que como te Te he matado con un golpe Eje petrificado Te he matado con un golpe Pero mía Voy a dejar de De intentar cubrirme De eso Porque no tiene ningún sentido ¿Lo ves tú? Que estaba en el radiografío Y no le he dado Anda, levanta, levanta ¡Gratos! Vale, 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 vale ¡Vamos! Esto que será Que será Sin descanso Sin descanso Sin parar No, 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 no Esto que será no para Eso no para Eso no para Bóntale, bóntale, bóntale Vale, pues sí Si no me lo mantengo en el suelo No me va a convertir Vale Son dos hostias gordas esas Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahora sí lo tenemos Vale, vale, vale Sostenemos la cabeza de Uriale Sostenemos la cabeza de Uriale Ah, que está ese Uriale Ja Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, a cinco Que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, como funciona Que sigue, que sigue, que sigue Toma todo ese Parece que sí No va a salir ninguno más Hola No, no los he contado Vale Hay algo que coger Y algo de vida, puede ser A ver, este tope Este tope no sé ni para qué busco Vale, tengo 11.800 Subo algo Bueno, acabo de bloquear esto de la cabeza de Uriale Que esto es lo mismo que teníamos ya En el primer juego Ah, venga, voy a mejorarlo Luce gorgona Le vas vaciando Tengo 7.800 Me hace falta 9.500 Para mejorar las espadas Vale Vamos a guardar Vimos Ojo seguido a la cabeza de Uriale Vale, me queda solo ya un hueco de magia Me queda un hueco de magia Pero yo creo que vamos a tener algún arma más Alguna espada más Vale, puedo paralizar el tiempo en esta zona Están enseñando esto que es súper grande ¿Qué quieres que haga aquí, tío? Mucho recorrido, amigo No me voy a acordar de todo Esto era una estatua de Poseidón Bueno, a ver si me he enterado Estoy aquí Esto habrá que usarlo Vamos a ver para qué, eh En un momento voy a girarlo hasta donde llegue Eso es para engancharse Esto va con temporizador No va con temporizador ¿Esto qué es? Todo eso ya bajo Esto sí lo ha contemporizador Y parece que es rapidito ¿No me agarro desde aquí? No, desde aquí no me agarro Yo me hondo ¿Y algo? ¿Y algo? ¿Tengo que pasar por ahí? Vamos a intentarlo, eh Pero Espérate, espérate, espérate Puedo parar el tiempo Puedo y tengo que parar el tiempo Y otra palanca Vamos a investigar ¿Esta palanca qué hace? Me abre esta Y esta sí parece que es para dejarla ya Para dejarla abierta Abierta todo el rato Para mantenerla abierta ¿Para esto qué? ¿Qué haces tú? Me abres esta de aquí al lado, imagino ¿Llegas? No puedo creer Espérate, espérate Se ha cerrado esta Pero también se me ha cerrado esta de aquí Vale, pero el juego te deja aquí una vía Abierta Que te lleva Al inicio Hay que activar palanca Y zumbar Pero zumbar mucho Ahora se me ha impulsado Alguna palanquita Para mantenerme desabierto A los checkpoint No No, no, no No, no, no Hay otro por ahí Hay otro no sé qué por aquí Y yo no veo nada más Para esto Algo habrá que hacer No puedo subir aquí 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 solo está la manivela La muerta que está entiendo Que no puedo hacer nada aquí Pues si podía Vale Ojo de gordo Vale Algo más No parece Vale, vale, vale Esto hay unos tablones De madera Y chau Vale, eso se va a poder romper Casi seguro Este también habrá que sacarlo del agua Esto habrá que sacarlo también del agua Estoy viendo una palanca en el otro lado Creo que hay un camino ahí a pie Palanca, ¿qué hace? Cuéntame La palanca abre eso ¿Tiene temporizador? Parece que no Aquí hay Vale, aquí está esto que puedo parar el tiempo Primero vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? Bueno Mucho llevado sin aparecer un enemigo ¿No? Este es nuevo ¿Por qué tal? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué invitado, chaval! Vale, vosotros os conozco Los bombitas Bueno Bueno, los bombitas Que después de matarnos Seis monas ¡Hombre! ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Venga, venga, venga Venga, venga La furia aquí a los italianos Venga, venga Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí Venga, ¿quién más? ¿Quién más? Ven para acá Ven para acá Que tenéis que morir todos Antes de que se ha matado esto ¿Ya? Rápido, rápido, rápido ¿Cuánto? ¡Uf! ¡Brutal! Sí, sí, sí Brutal, brutal Ahora Sin enemigos Por medio Sacamos esto Y cuando me está poniendo miedo Del tiempo No sé por qué será Igual es que este No sé qué darnillo va fijo Efectivamente Vale, pero antes de ir A ninguna parte Quiero ver si yo tengo Esto bien preparado Para cruzarlo No sé qué es eso Que acabo de abrir Pasa una cosa Es que no me sé El recorrido Voy a tener que meter el agua ¿Veis? Es que este no está afuera Es que es Sabía que había uno Que yo no había sacado Vale, voy a sacar este Y ahora sí Vamos a poder hacer El recorrido en capriciones Activando ese último Parando el tiempo Que pueda Ah, mira Esto se me ha quedado Ahora fijo abierto A ver, tío Con los cambios de cámara Voy a meterse por aquí Vale, y aquí es donde Es aquí Nos metemos por este lado Tenemos que activar este Parar el tiempo Vale, vale, vale Cuidado Cuidado ahora el recorrido Porque Creo que no va a ser fácil Igual Voy a necesitar Varios intentos Vale Paro el tiempo aquí Sub Vuelvo a parar el tiempo Vuelvo a parar el tiempo Creo que ya El que tenía que parar Lo he parado Sí No sé No sé cuál era El que no se quedaba fijo Era uno de los primeros Así que Nada, era facilito Pensaba que iba a ser más complicado Bien, continuamos Palanquita Que lo que haces Bueno Mira lo que hace Qué divertido Vale Eh ¿Estamos? Parece que estamos Tengo un portón aquí delante Eso que es Lo voy a aplastar Contra el techo Esto Ah Qué guay ¿De dónde se supone Que salen estos bichos? Vale Tengo que esperar A que se abra esto Y mientras me van Moriendo enemigos por ahí Vale Eh ¿Suficiente para que pase ahora? ¿En serio no? Todavía no ¿Y por qué no me dan golpes Los perros? Aquí hay algo que me deja dudas ¿Por qué los perros no me salen tan golpes? No sé No sé Pero yo creo que he hecho lo que tenía que hacer Ahora no podía gozar Eh Hola ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? Eh Os voy a disparar un poco ¿Esto? No sube Tampoco tengo por qué caerme de aquí Parece que vamos bien Lo correcto Ok Eh Nada Paso de coger ni vida ni magia ni nada Estamos bien Hostias ¿Dónde sales ahora señor? Bueno Bueno se ha golpeado eh Señor ¿Me ha quedado usted ya o qué? Venga Eso es Venga Para el carril Para el carril que debas Eh Hostias ¿Tú qué haces? A mí no te mentirás así desde el celo Bien Otro punto de guardado Y otro poquito más que vamos a seguir eh Esta cueva Que yo ya no sé ni a dónde nos está llevando ni nada Ahí ya no sé dónde No sé lo que estamos haciendo Estamos yendo camino de la torre esa donde están las hermanas del destino Supongo que esto es parte del camino O a todos estos esqueletos Si tengo que pasar por aquí después Ya sabemos que Voy a tener que enfrentarlos No se puede que nos haga falta enfrentarlos ahora incluso Es que no Vamos a tener que enfrentarlos ahora Ni después ni nada No nada Ni después ni nada Nos enfrentamos ahora Otra cosa por aquí atrás Nada Seguimos A ver el caracol Hostia el plano está guapo Otra escalera de caracol Y quedan todos subiendo ¿Tú qué activas? Otra escalera de caracol Pero eso es ¿Dónde? Ah Estoy siguiendo Atrio del destino Oh mira dónde ha acabado Punto que ahora sí Vamos a tener que ir por aquí Vale Espérate que tengo que darle Justo cuando va a impactar Me he tirado por aquí directamente Porque sabía que en algún momento Ibamos a tener que volver aquí Y porque creo que el resto de camino Sí los hemos visto Lo que la pared de esta brille No sé si será por la llama de la antorcha Pero lo que está claro Es que es por aquí Porque no hay otro sitio No hay más Es el único sitio Que no hemos investigado antes Puede bajar Hay que bajar Voy a coger esto Sí, sí Hay que bajar Hay que bajar Esto es solo para reponernos Pues Vamos Quería bajar muy rápido Por si me mataba Vamos Y los corceles Y los corceles allí Qué bonitos Mira, disparado ahora también ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, privado? Venga, me va a esquivar aquí Todos los ataques En notas este Bueno Me va a esquivar todos los ataques Y aparte No puedo bloquear Los suyos Vosotros desde el fondo Disparando Que te mueras ¿Qué pasa? Otro de estos, tío Otro de estos Tú No te mueras Mueras Igual la furia aquí De los titanes Solo para matarte Voy a subir rápido A ver si pillo algún enemigo más Porque acabo de desaprovechar esto Me vas a bloquear otra vez Las salidas Calón de ato Venga, venga, venga Que sigue, que sigue ¿Qué me ha dicho puedo ir? ¿Cómo? Ha habido alguien que ha dicho Puedo ir Venga, sí Te mueras ya Pero, o sea ¿Se va a morir alguno? Venga, ahí se ha muerto uno Hay que decir el siguiente ¿Por qué me están tirando Eso es un boomerang, tío? Joder Yo no lo tengo en cámara Y no lo veo ni en el boomerang Ven, ven, ven Ven, ven Estoy flipando Estoy flipando Os morís ya, tío Joder, qué enemigos Tan resistentes, de verdad Os moráis ya Vale, vale, vale No era una locura mía Hay alguien ahí, hablando Bien Esto va a un tiempo Esto es muy fácil Si llego al final Y me sigue dejando girar Esto va a un tiempo Vale, pero es que ahora mismo Ni visualizo el recorrido Ni nada Tengo un punto de guardado Por allí Aquí no llego Vale, vale Déjame ver esto Poco a poco, anda O déjame verlo Poco a poco Y déjame empezarlo En el siguiente episodio, chicos Vamos a dejar este aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete!